¡Suscríbete al canal! ¿Con cuál de los lords o ladies te identificaste esta noche? ¿O conoces a alguien que se... Ah, conozco a muchos de esos, sí, a muchísimos. Y uno que otro, con cierto Lord Hamlet que entra a gritorial, así no se hace. Ese me encantó, ese me encantó en particular, pero todos. Y en especial, como actor, me encantó a Hamlet. Ok, muchas gracias Carlos. Unpléndido trabajo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!